La información en vivo desde Ancash, a través de una conferencia de la Dirección Regional de Salud de Ancash, el jefe de epidemiología, Jaime Salazar Vargas, informó que se han confirmado dos casos de viruela del mono que provienen de la ciudad de Chimbote, en la provincia del Santa. Un ciudadano de 32 años de edad y el otro de 29 años, el último es de nacionalidad venezolana, ambos también tienen VIH y ellos están en aislamiento domiciliario. Además, hay tres casos que aún no se confirman, pero que son sospechosos, dos de ellos en la provincia de Huaraz. Estos son evaluados y monitoreados por los especialistas y se esperan los resultados de los análisis a los que fue sometida y que serán entregados por el Instituto Nacional de Salud. Escuchemos las declaraciones del funcionario. En efecto, como Dirección Regional de Salud, hemos confirmado dos casos que han sido identificados, todos los mismos proceden de la provincia de Chimbote. Un ciudadano de 32 años, otro ciudadano de 29 años, el mismo que tiene residencia en Chimbote y es de nacionalidad venezolana. En ambos casos han sido identificados también que son personas viviendo con VIH. Según la prestación de los especialistas, los sujetos que tienen esa enfermedad estuvieron en la ciudad de Lima, donde habrían contraído esa enfermedad y que presentaron los primeros síntomas. Debido a ello, la Dirección Regional de Salud de Ancas ha convocado a las brigadas de salud para que comiencen con la implementación de los protocolos para ejecutar el cerco epidemiológico a los familiares y amigos que estuvieron en contacto con los hombres que en estos últimos días ya tienen esta enfermedad.